josé joseoh josehojo jose ojo joseoh, josé пож pasee jose ho joseoh 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 ej no no me matanme josé oh joseoh 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 jo joseoh joseoh los capeo por el hoy los fil pero con gente rotan los jangueh con gente rotan los jangueh salgo para disco�� un fire salgo pa la calleы jose ya salgo pa la calle cero paniqueos Yo soy trepatine rompiendo instrumentales, paquea los pedales, paquea las Vesachis, paquea la gorra, paquea los tenis, que es lo que te pasa, envidia, te está quitando porque estamos heavy, atrás de miles, atrás de papeletas, estamos en la calle, montado en la jipeta, en joseo, tu sabes 10 libretas, que te pasa, tu no caes en la mesa, cinco botella en la mesa, corro virus en la discoteca, joseo, la cosa no es cariñosa, mujeres me dan cabeza, 10 millones, si no es dinero no me interesa, cash, soy sicario, joseo, 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 jose